¡Genial! ¡Au! ¡Bien! ¡Au! ¡Vámonos! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! Ya está de vuelta por Cartoon Network! ¡Un show más! Hoy presentamos... ¿Cómo están, muchachos? Dijo, como terminamos de arreposir estas hojas, podríamos ver una película y pedirle una pizza. ¡Me leíste la mente! ¿Cómo están, muchachos? Yo los veo a ustedes muy bien. Hoy ustedes han trabajado muy bien. Creo que merecen una recompensa. ¿Verdad? ¿Algo como un día libre? ¿Qué tal un par de chicles? Yo creo que... Yo creo, o menos. Que ustedes no creen que están haciendo un buen trabajo. Y en ese caso debería... ...despedirnos, tal vez. Pero no quiero. Porque han hecho un tan buen trabajo. ¡Nos esforzamos bastante! Sí, estos días hemos estado trabajando mucho. Sí, exactamente, muchacho. Y por eso yo quiero recompensarlo. ¡No! ¡No! ¡Nos esforzamos bastante! La palanca no se mueve más, el chiquillo. Sí, así. Ay, qué rica. La tránsula de la papi. Vuelve al trabajo. Rick, me deberías sonreír. Debes estar lento, sonriendo. No le digas a nadie esto. Eres mi favorito. Creo que puedes hacer mucho por nuestra compañía. Si eres un poco más cooperativo. ¿Crees que puedas ser más cooperativo, Rick? Tu Alon no me encanta. No, Vincent, déjalo así. Yo no quiero ningún chicle. Yo me voy a trabajar. Ven, papi. Nadie nos va a ver. Tú eres tan bueno que creo que te voy a dar dos bolitas. Es que no quiero. Si tú eres bueno conmigo, yo no soy contigo. La primera. Y la segunda. No se lo diga a nadie. Después se ponen sedas. Toma la santa. Lo mereces. Eh... Cuidado, cuidado. Son sensibles. Eres bueno, papi. Comandilas. Dios mató así. Sigue. Sigue cumpliendo. Cuidado. Vuelve a trabajar. Pero, hey. ¿Puedes hacerme un favor? Ten un buen día por mí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!